Tuku, un desastre. Malísimo, malísimo. No la pensaste perdiendo. Arrancaste perdiendo y no la pudiste remontar nunca más. Muy mal, muy mala performance. Dale, vamos a jugar a sube el jabón, sube y vos que estás en casa. Dale, que ahí está el WhatsApp para que vengas a jugar. Hoy quisimos jugar entre nosotros para saber cómo salen los juegos. Pero este es el momento, a ver, de qué haces. No lo toques el jabón, no hagas trampa. A ver cómo lo hace el Tuku García. ¿Listos, preparados? Dale, Turco. Kiricocho. Me da el cartucho. ¿Cómo perdimos, Turco? Hola, jaspo. ¿Cómo perdimos, Turco? Sí. Me vieron, pero, masa. El grupo de las mujeres, chicos. Estamos arriba. Muy bien, ustedes muy bien. Muy bien. Kiricocho. Ay, Kiricocho. Dale, Turco. Dale. Kiricocho. Concentrado. Júatela. Dale. ¿Cómo, gordo? No le digan gordo. Es el gordo, te dice allá atrás. Espera de comer, gordo. No, escuchá. 15 segundos, Turco. Estás muy mal hoy, ¿eh? Dale, Turco. ¿Qué haces? Es que no tuvo un fin de semana, Turco. Pasa el Instagram. Dale, Turco. Dale, Turco. Pasa cinco. Chavio Turco García, ¿no? Lamentablemente ya está. Bueno, hoy el programa es solidario. Por eso, Vicky quiere participar para ganar, para ganar su plata para la Asociación Civil de la Rosa Naranja. Ya podés ganar, ya ganó 16.200 pesos y podés llegar a llevarte el pozo acumulado, 46.200 para la Asociación Civil de la Rosa Naranja. Pero, atención, porque el tupo eran 10.000 pesos, no eran 8.000, te apanaron dos lucas. Igualmente, porque es un programa solidario, hoy vamos a donar los 10.000 pesos para las cuartas. Hoy la plata que juntaron los dos van para los dos lugares que estaban participando, pero ahora podés ganar el pozo acumulado. Dale. Me encanta el lugar que tengo. Dale, ahora tenés que subirlo. Dale. Que nunca lo podés subir. Lo viste muy pocas veces, muy pocas veces. Ahora es por una causa noble. Si no lo sube, lo subo yo. Para todo el país. Dale, dale, Vicky, listos, preparados, tiempo. Dale, Victoria. Bien. Tranquila. Tranqui, yo perdió sola, bien. Tranquila. Levantalo un poquito, levanta un poquito el palo. Dale, dale. ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logró! ¡Vamos todavía! Hoy, en el staff de estos manos jugó Vicky, la chica de fuego, logró subir el jabón. Y para la gente de La Rosa Naranja, que es una asociación civil que ayuda a las chicas que están en la calle, en situación de calle, las chicas que están trabajando ahí, sobre todo en la zona de Constitución, para toda la comunidad trans, trabajan y apoyan, obviamente, para sacarlas de lugares terribles. Tal cual, y ayudan también a visibilizar la lucha trans y demás. El Instagram es arroba la rosa naranja guión bajo hace de asociaciones civiles. Vicky ganó 46.900 pesos para esta gran obra. ¡Vamos, Victoria! Y el tucu, 10.000 pesos para la gente. Para Proyecto Cuatro Patas, arroba Proyecto Cuatro Patas, métanse ahí, que dan una mano gigante desde hace un montón de tiempo, Proyecto Cuatro Patas, con los animaditos que están en la calle, son una masa los chicos y las chicas. ¡Vamos todavía!